Cecilia Eres un ángel criatura Con estos divinos ojos Con estos divinos ojos Eres un ángel criatura Esa seca tan oscura Y ese par de labios rojos Y ese par de labios rojos Que cubren tu dentadura Recuerda cuando pusiste Tus manos sobre las mías Tus manos sobre las mías Recuerda cuando pusiste Y llorando me dijiste Que jamás me olvidarías Y es lo primero que hiciste Por tus malas compañías Cecilia lindo amorcito